Hola, hola, ¿cómo estás? Día 28 de Thriving Free Fab y hoy es el turno de hombros y abdomen para mis embarazadas, el núcleo completito, ojo con sus variaciones, ¿vale? Si quieres empezar este programa desde la clase número 1, te la dejo aquí arriba, todos los demás listos para arrancar esta sesión de 35 minutos, un par de mancuernas y un asillo banco, más que un asillo banco, necesita un pequeño escaloncito, así de siempre, ¿vale? Bien, vamos a arrancar justo en piso y voy, ojo, voy atrás, voy al frente y bajo la pelvis, voy atrás, voy al frente y bajo la pelvis, bien. Estire ese recto abdominal mis embarazadas hasta donde se sienta cómodo, ¿ok? 4, 3, 2, 1, bien, voy arriba, voy atrás, regreso a la plancha, apoyo rodillas, bajo y subo mis embarazadas, obviamente no llegan hasta piso, venga, 4 más, voy arriba, atrás, plancha, rodillas, bajo, subo, venga, 2 más, última, eso es, 4 puntos, 1, y 2, y 3, manténlo, bien, eso es, 3, 2, 1, y voy, de pie, subo, vas y gira, 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 bien, piernas abiertas de un ancho de cadera, 4, 3, 2, 1, y 1, y 2, y 1, y 2, bien, ok, fíjate muy bien, vamos pues a arrancar, te voy a enseñar tu primer set, son 4 rondas en total, los tiempos van a cambiar, primera ronda cada ejercicio por 20 segundos, en la segunda por 30, en la, no, sí, en la tercera por 40, y en la última por 50, ¿vale? Ahora, es aquí donde empiezo a necesitar tu pequeño escaloncito, mis embarazadas aquí van a tener una variación, ahora la menciono, todos los demás que no están embarazados lo hacen conmigo y lo intentan de la siguiente manera, ok, vamos a tener este pequeño escaloncito, puede ser un montoncito de revistas, de libros que tengan por ahí, ok, ¿y qué es lo que hacemos? Mucho ojo, las manos van a ir pronadas, es decir, una ligera, un ligero giro hacia adentro, ok, me voy a poner tal cual aquí en pico de manera que mi cabeza entre en medio de mis brazos, ok, bajo, subo, bajo, subo, tengo que sentir la carga por completo en los hombros y también parte de los tríceps precisamente por esa pronación, va a ser normal que lo sientas en tríceps, ok, inténtalo, ¿va? Obviamente entre el ángulo sea más recto aquí, es más trabajo que si lo hago aquí, pero la cabeza siempre metida entre los brazos, mis embarazadas ni de broma se me van a poner de boca arriba, ok, digo boca abajo, vamos a ir a un press normalito, uno y dos mis embarazadas, de ahí todos cambiamos a frontal y entonces el agarre es un agarre prono boca abajo, entonces nos vamos a ir a uno, uno, dos durante el siguiente cambio y por último, pero no menos importante, volvemos a usar nuestro escaloncito, usamos aquí plancha, uno, uno, dos, dos, uno, uno, dos, dos, obviamente el chiste es que la cadera se mueva lo menos que se pueda, mis embarazadas, literal, uno, uno, dos, dos, apoyando rodillas, puntas de los pies, uno, uno, dos, dos, la cadera en flexión, no quiero que la extiendas porque eso hace que contraigas más el abdomen, no quiero que hagas eso, listos, me arranco, ocho segundos, empiezo, venga, boca abajo, inténtalo y no te frustres si no te sale a la primera, listos, venga, respira y nos vamos en diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, en tres, en dos, en uno y vámonos, go, venga. Bajo, subo, bajo, subo, a mi señal te pones de pie, todavía no, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, arriba, venga, frontal, go. Bajo, eso, brazos fuertes, ahí lo tienes, bien, tres, dos, uno, suelta, tres, dos, y subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo. Bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, venga, respira, 30 segundos, bien, venga, respira, 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 voy de nuevo, venga, 20 segundos, inhala, exhala, voy. Listo, listos, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, venga ese push press para hombro, vámonos, go, voy. Lentos, no hay prisa, este es un movimiento nuevo, así que vamos lento, mis embarazadas están en presa de hombro de pie. Concéntrate, acuérdate de la ligera pronación de muñecas hacia adentro. Listo, tres, dos, uno, suelta, tres, dos, go, va. Eso, eso. Bien. Control, la espalda no se balancea delante y atrás. Firme la espalda, firme ese abdomen. Cuatro, tres, dos, uno, alto, suelto. Mis embarazadas, flexiona cadera a todos los demás, extensión. Go, y subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, bajo, bajo, subo, subo, presiona ese abdomen. Venga. Listo. Tres, dos, alto, respira. Treinta de recuperación. Nos vamos por el set de cuarenta por cuarenta por cuarenta. Respira. Veinte. Bien. Es como si estuvieras parada de manos empujando. Es la sensación que tienes que tener, ¿va? Venga. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro. Cuarenta segundos por cada ejercicio. En tres, dos, uno, go, voy. Lento, no hay prisa. Cabeza. Cabeza entre los brazos. Mete la cabeza. Bajo, inhalo, subo, exhalo. Inhala. Exhala. Chalé. Diez. Diez segundos. Cuatro, tres, dos, uno. Arriba. Tres, dos, frontal Uno, bajo Dos, bajo Ambos Venga Firmes de espalda contra el abdomen Venga, venga, venga Diez segundos Y voy En cinco, cuatro Tres, dos, uno Alto Y nos vamos, plancha Cuarenta segundos, tres, dos, go Uno, uno Bajo, bajo Subo, subo Bajo, bajo Venga, la cadera no se mueve nada Contrae ese abdomen Abre el compás de las piernas a doble ancho de cadera Que te dé un poquito más de base Venga Siente sus hombros, siente ese abdomen Desde debajo del pecho y hasta la pelvis Tres, síguelo, síguelo, síguelo Tres, dos Respira Bien Cuarenta de recuperación Porque este último va de treinta Perdón, de cincuenta segundos Va Te quedan veinticinco Última vez, ¿ok? Aprovecha para hacerlo bien lento No hay prisa ¿Va? Voy, quince segundos Y voy Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Cincuenta por cincuenta por cincuenta Tres Dos Go Venga Contrólalo Venga, esa fuerza en hombros y trapecios Echale veinticinco segundos más Mis hombros Venga, lindo Diez segundos Venga Cuatro Tres Dos Alto De pie Tres Dos Go Uno Bajo Dos Bajo Vamos Bien Respira Bien Inhala, exhala Bien fuerte esos brazos Bien Quince segunditos más Quince segunditos más Cómo me cansa el hombro, no tienen ni idea Sé lo que más trabajo me cuesta Pero lo que más fuerza me da en los brazos, sin duda, es el hombro y la articulación del hombro Tres Tres Bajo 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 Subo Bajo Subo Subo Bajo 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 Subo Subo Quince más Ya acabo, ya acabo Venga 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 Subo Subo Bajo Bajo Subo Subo Tres Dos Uno Subo Y alto Ay Dios santo, Dios santo, Dios santo Respira Inhala Y exhala Bien Ok Venga, respira, respira Fíjate muy bien, nos vamos a ir a este próximo set Quitamos por el momento el step Mucha tensión Vamos a tomar tus mancuernas Primera parte, recargo Antebrazo Alineo hombro Codo Nota como la pierna de abajo hace flexión para hacer mejor base Y la otra va extendida Y voy Uno Y bajo sin que toque mi pierna Dos Y bajo sin que toque mi pierna Tres Y bajo Contra que lo vamos a hacer Mis embarazadas igual se recargan Ahorita les voy a dar su variación Todos los que no están embarazados Y pueden hacer contracción abdominal directa Lo que hacemos es Extiendo la pierna contraria Me levanto en plancha Giro Extiendo Giro Extiendo Puedo hacerlo sin mancuernas O utilizar Una mancuerno muy ligera Nada más que Ojo el agarre Lo voy a trabajar con un agarre Prono No neutro Prono Ok Entonces Entra Sale Entra Sale Ya sé que lo más común que has visto es que sean un agarre neutro Pero el agarre neutro no trabaja concentrado el hombro en la parte posterior El agarre prono sí ¿Va? Mis embarazadas No van a hacer eso literal Con la misma El mismo apoyo Una vez que suben bajan Giran Regresan Giran Regresan También va a haber una activación de oblicuos Pero sin que haya una contracción como tal que pueda afectar la barriguita y el baby Ok Voy Escucha la música Voy En cinco En cinco En cuatro En tres En dos En uno Escucha la música Vamos por tempos con ese hombro ¿Vale? Me sigues El primero va libre Tres Dos Go El primero va libre Ya sabes para qué le agarres la onda La mancuerno no toca tu muslo Baja Sube Eso es Lento Extiendo bien mi codo Lo controlo Cuatro Tres Dos Uno Suelto Abdomen Tres Dos Y uno Dos Uno Dos Mis embarazadas No despeguen la cadera del piso Te estás apoyando Venga Respira Tres Dos Alto Ay Odio hacer abdomen Venga Venga Lado contrario Tres Dos Venga Subo Bajo Subo Bajo Subo Bajo Subo Bajo Subo Bajo Subo Bajo Tres Tres Suelta Abdomen Tres Dos Go Ey Gira todo el torso Active ese oblicuo Estamos trabajando principalmente el oblicuo de lado derecho Del que esté en apoyo al piso Del que está abajo Aguanta 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 Tres Dos Alto Venga Lado contrario Voy dos por dos Tiene que bajar el peso Tres Dos Uno Los Dos Dos Uno Uno Dos Dos Uno Una Dos Dos Dos, uno, suelto. Tres, dos, abdomen, go. Como te dije, la mancuerna es opcional, ¿ok? Si llega un punto en el que la quieres soltar y hacer únicamente con tu peso corporal, lo puedes hacer. Tres, dos, abdomen. Venga, dos por dos. Tres, dos, go. Uno, dos, dos, uno. Uno, dos, dos, uno. Uno, dos, dos, uno. Uno, dos, dos, uno. Última. Uno, dos, dos, uno. Alto, abdomen. Y voy. Tres, dos, go. Dale, dale, dale. Gíralo, gíralo, gíralo. Tres, dos, alto. Respira. Venga, cambie de lado. Suben, uno, bajo en tres. Subo. Tres, dos, uno. Subo. Tres, dos, uno. Subo. Tres, dos, uno. Subo. Tres, dos. Uno. Subo. Suelto. Abdomen. Conocima en cuerna. En tres, dos. Go. Y voy. Ah. Tres, dos, alto. Creo que soy un poquito más débil del hombro izquierdo. Aguanto un poco menos, pero vamos a darle para trabajar en ese desbalance. Tres, dos. Subo. Tres, dos, uno. 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 Subo. Y tres, dos, uno. Suelta. Abdomen. Tres, dos, dos. Y boom. Y eso. ¿Cómo va? Bien. Respira, inhala, exhala. Sube, exhala, bajo, inhala, corri, inhala. Tres, dos, suelta. Última. Ufa. Bajo, me quedo, me quedo y subo. Tres, dos, subo. Bajo, me quedo, me quedo. Subo, 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 bajo, me quedo, me quedo. Me quedo, subo, bajo, me quedo, me quedo, subo, bajo, me quedo, me quedo, suelta, abdomen, voy en 3, 2, go, hey, venga, logra ese giro, gira completo, activa el oblicuo del lado izquierdo, el que está más cerquita del piso, ese es el oblicuo que estamos trabajando. 5, 4, 3, 2, alto, última, aquí se acaba, aguanta conmigo, voy. 3, 2, go, venga, bajo, me quedo, me quedo, subo, 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 bajo, me quedo, me quedo, suelta. Último de abdomen, ¿se puede o no se puede? Claro que se puede Tres, dos, go Venga, mis embarazadas están apoyando la cadera Venga, dale Tres, dos, uno Y respira Bien, ok, en este ejercicio es súper normal En este combo que hayas sentido también parte del dorsal mayor, ok De la espalda ¿Por qué? Porque está muy pegado al rombo y de al trapecio Que son parte, ahí, de por donde anda el hombro en la parte de atrás Así que es muy normal, ¿vale? Bien, nos vamos a tu siguiente par de sets Mucha atención porque aquí la cosa se va a poner buena Nos vamos a ir a un press de hombro Ojo Press de hombro Normalito acá Entonces empiezo normalito Uno, dos, de manera alterna De ahí me voy a un hold Y de ahí brazos juntos Ojo, acuérdate que el press de hombro no llega hasta el hombro Bajo un poquito más para tener mayor rango Y desde ahí empujo ¿Vale? Venga, escuchen la música En cuatro En tres En dos En uno Diez segundos al reloj Escuchen la música, venga Voy Tres, dos, go Uno Bajo Dos Bajo Uno Bajo Dos Bajo Uno Bajo Dos Bajo Uno Bajo Dos Bajo Uno Bajo Dos Sostengo Al siguiente cambio Brazos juntos Dos por dos ¿Listos? Ven a ese tempo En cuatro En tres En dos En uno Uno Dos Dos Uno 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 Dos Dos Uno Y uno Dos Dos Uno Y uno Dos Dos Uno Y uno Dos Dos Uno Suelta Segundo round Voy Voy Unilateral En cinco En cuatro En tres Dos Go Va Uno Bajo Dos Bajo Alterno Cada lado Si en el siguiente Bip Necesitas recuperar En vez de quedarte En hold Bajas los brazos ¿Ok? Si no te quedas Conmigo Tres Dos Sostienes O Recuperas Como quieras Brazos juntos Subo Uno Bajo En tres Tres Dos Subo Tres Dos Uno Empujo Tres Dos Uno Empujo Tres Dos Uno Empujo Tres Dos Uno Empuja Tres Dos Uno Suelta Round número tres Son solo cuatro en total Tres Dos Uno Go Venga Aguanta conmigo Bien En el siguiente cambio Recuperas O te quedas en isométrico Tres Dos Venga Yo voy a recuperar en esta Nos vamos juntos Subo en tres Bajo en uno A la inversa de la anterior En cuatro En tres En dos Vámonos Y tres Dos Uno Bajo 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 Suelta Venga Uno más Puedes o no puedes Alternamos Bajo Me quedo Me quedo Y empujo ¿Listos? Primero alterno En tres Dos Uno Go Venga ya acabas Si puedes Levántalo conmigo No me dejes sola Arriba 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 Siguiente cambio Recuperas o te quedas en isometría Tres Dos Venga Si el peso te da Manténlo en isometría Vas conmigo Bajo Me quedo Me quedo Y empujo Empiezo empujando En tres En dos En uno Y go Subo Bajo Me quedo Me quedo 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 Y suelta Respira Eso es Bien Nos vamos por el último Aquí se acaba el show Este es el set final Ok Vuelvo a necesitar O hacer uso de mi banquito De mi step Ok Si tienes algo que te da altura Está buenísimo Si no lo haces contra el piso No pasa nada Ok Entonces voy a tomar mi mancuerna Por los extremos Y mucho ojo Mis embarazadas Siempre en apoyo a piso Y de ahí Solo subo Y bajo Los codos están cerrados Aquí al ancho de mi pecho Todos los demás Apoyan bien su cadera Uno Dos Trabajo también el abdomen En la isometría De ahí al cambio Se vienen 10 segundos En los que ahí me quedo Y de ahí Puedo tomar del banco O sin apoyo Y lo que hago es Uno Dos Crunch larga Mis embarazadas Lo que van a hacer es Press Recupero 10 segundos Y de ahí Uno Y dos Y uno Y dos Nada de suspender las dos Ok Uno Y dos Y uno Y dos Hasta donde su barriga Les permita subir Voy arriba Escucha la música Tres Dos Escucha Venga Venga Voy 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 Tres Dos Ey Uno Dos Hasta el beat Me queda en isometría No me muevo Venga ese press frontal Tres Dos Suelta la mancorna Me queda Me queda Me queda Me queda Dice embarazadas Estás recuperando Todos los demás Crunch larga Tres Dos Y Yo Boom 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 Échale Dale Alarga esa promenera Es como un acordeón Que se abre y se cierra Tres Dos Alto Va de nuevo Tres Dos Ey Mis embarazadas Solo el press Están apoyando Ok Solo las embarazadas Todos los que no estén embarazados Elevo pies Tres Tres Aguanta Ay mis piernas Se viene Crunch larga Tres Dos Go Ey Échale Retómalo Retómalo No me dejes sola Sigue 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 Tres Dos Alto Round Tres Tres Dos Vámonos Tres 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 Alto Sostenido Venga Crunch Cierra el round Tres Tres Dos Ey Échale Échale Venga 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 Eso es Tres Dos Tres Alto Alto Esta es la última Aquí acaba tu clase No hay pilón Cierra fuerte Vas conmigo Tres Dos Uno Y Se acaba tu clase Se acaba Venga Último minuto de trabajo No lo sueltes Ay Dios Mi abdomen Mis brazos Tres Dos Venga Cierra fuerte conmigo Se acabó la clase Déjalo todo Se acaba Se acaba Tres Dos Go Ey Échale Go Ey Boom 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 Sigo 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 Tres Dos Uno Alto Se acabó Se acabó Se acabó tu clase Por hoy Espero que te haya gustado Mucho Suscríbete al canal Activa notificaciones Y si quieres complementar Te sugiero que sea Un cardio Un brazo Un brazo Un brazo Un brazo Puede ser Si quieres meterte un poquito más al abdomen Suscríbete Comparte esta clase con quien tú quieras Y nos vemos a la próxima Amén Nu Sigo ¡Gracias!